Cristo cambió mi mañana, mi mentalidad mundana Soy un ejemplo en Dominicana, un camino a seguir para los panas De una manera diferente, el enemigo no puede hacerme frente Su sangre me limpió, soy diferente, dale peteclam pa' que tú veas lo que se siente De una manera diferente, el enemigo no puede hacerme frente Su sangre me limpió, soy diferente, dale peteclam pa' que tú veas lo que se siente Yo peleé por mí, la cosa es diferente y no hay que decirlo A simple vista se nota que mi vida dio otro giro Lo peso pesado tienen que admitilo, que me paso del peso normal con mucho kilo Ahora ando burlado del mundo y me lo creo, la vida en Jesús es más de lo que piensas preo Como la W contra el boxeo, muchos falsos golpes, pero surreales noqueos A mí deme la real bandola, ¿quién va a controlar si Jesucristo es que controla? Hoy me ven adelante y yo era el último de la cola Lo hizo Dios, por eso no le niego ni apunte pistola Suelto y pongo corazones en takitaki, demonios piso, soy más criminal que su nainati Si di que no, pero la gente la diferencia la siente Y ten pendiente que ni tú ni tú pueden hacerme frente Su sangre me limpió y soy diferente Dale PT-Clan pa' que tú vea lo que se siente Antes yo me sentía solo, me consolaba un malboro Guarda toda la noche oro y la plata del mundo ignoro Con Dalilás no quiero coro Jesús sale por los poros y quiero que se salve el coro No hay coro, never con el mundo y su inmundicia No me hace falta el dinero, yo me puse una franquicia Comí de su palabra y de su precio, soy un adicto Y en la guerra con el enemigo, aún yo sigo invicto Sin Dios, aún falla, peleando la buena batalla No tengo que mover ni un dedo, mi padre celestial a los demonios lo pone a rara Es que mi vida cambió, de una manera diferente El enemigo no puede hacerme frente Su sangre me limpió y soy diferente Dale PT-Clan pa' que tú veas lo que se siente Es que mi vida cambió, de una manera diferente El enemigo no puede hacerme frente Su sangre me limpió y soy diferente Dale PT-Clan pa' que tú veas lo que se siente Like 808 Yo, su sangre Rappies El delivery del King Peter Metivier Cristo viene pronto ya Ruso Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.